Música Camino por las cordilleras, surcando hermosas praderas. Cuanto palo blanco se divisa en el horizonte misterioso. El corazón late impetuoso por querer llegar a gozar de toda su frescura. La pasividad que da ternura de sus campos bellos y galantes para inspirar. Camino por las cordilleras, surcando hermosas praderas. Cuanto palo blanco se divisa en el horizonte misterioso. El corazón late impetuoso por querer llegar. A gozar de toda su frescura, la pasividad que da ternura. De sus campos bellos y galantes para inspirar. ¡Ay, sí! Arrayando la aurora, no está amaneciendo. Palo blanco ha llorado, me voy despidiendo. El destino me lleva muy lejos al son de mis alegres cantares. Para olvidar penas y pesares, un ingrato amor. Cuando el sol de abril se esté ocultando y mis ojos no alcancen a verte. Con el alma quiero prometerte que regresaré. Cuando siento mi corazón apenado, revive en mi canto mi querido palo blanco. Y a ti vuelvo emocionado. ¡Ajá! ¡Eso es! Toma, 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 que toma. Toma, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!